Nos enlazamos hacia la región de Ancash con Raúl Barbarán. ¿Cómo estás Raúl? Buenos días. Adelante contigo. Gracias Auri por el pase. Bueno, a esta hora de la mañana, indicarte que nosotros hemos estado recorriendo diferentes calles del Distrito de Independencia, como es el Girón Teresa González de Fanny. Y lamentablemente aquí no hay que criticar a la autoridad, sino a los vecinos que lamentablemente en hora que no es de sacar la basura afuera de sus viviendas, bueno, los vecinos de esta zona acumulan sus restos de basura aquí en plena vereda, dificultando también el pase peatonal, como vemos en imágenes, y hacen que el personal de la municipalidad tenga que en hora, que no es de recojo de basura, tenga que acudir para poder mantener las calles limpias, como vemos en imágenes. Y aquí justamente han visto que nosotros hemos estado coberturando lo que es la basura en las diferentes calles del Distrito de Independencia y han llegado hasta aquí, justo en este vivo, han llegado hasta aquí el personal de la municipalidad para poder recoger la basura, pero como indicáramos, esto no es un problema de la municipalidad, ya que para sacar la basura los horarios son en horas de la noche y de la tarde, no a esta hora de la mañana, pero los vecinos actuando de manera irresponsable arrojan y acumulan sus desperdicios aquí. Disculpe, esta basura no debería estar a esta hora de la mañana aquí, ¿no? El horario es en la noche. Aquí se repite todos los días que arrojan basura en horas que no son, ¿no? Cualquier momento, luego arrojan. En la mañana hemos pasado, y nos tenemos de madera, ahora nuevamente. La hora es en la noche, ¿no? Sí. Ok. Bueno, como indica entonces el personal municipal, no es responsabilidad de ellos de no recoger la basura, sino de los vecinos que acumulan la basura en la vereda, en el Girón, Teresa González Fanny, además de que no es el horario que se debería efectuar el sacar la basura. Y vemos cómo queda la vereda también sucia, los moscos, los desperdicios. Lamentable esta imagen que podemos apreciar y que se repite en varias calles del Distrito de Independencia, donde los vecinos no son responsables con los horarios para poder sacar la basura. El personal ya recogió la basura, pero como vemos en imágenes, quedan los residuos, quedan las manchas aquí, y esto es un foco infeccioso entonces para quienes viven en esta zona y también para quienes transitan que tienen que pisar todo lo que es los restos de basura en esta zona del Distrito de Independencia. En la información, Auri, que te podemos brindar, damos pase a Estudios Centrales. Gracias, Raúl, por esta información. Es lamentable, ¿no?, ver esa situación, pues, de la basura, que no solamente se presenta en la ciudad de Guaraz, también vimos en la hora anterior en Chiclayo, también que es una problemática bastante grande. Entonces, esperemos que con ese tipo de informes, ¿no?, por nuestros compañeros, pues, las autoridades puedan poner cartas en el asunto.